¿Qué dejaría de hacer? ¿O acuerdo no quebrar? ¿Un hombre que no diría o faltaría de edad? ¿Por cuál camino prohibido se negaría viajar? Por favor No existe altura de riesgo ¿Qué evitaría tomar? Por favor Entre las nubes sin dinero atravesar Por favor Pinta su nombre en un tranvía Por favor Viajar a Marte lo haría sin pensar ¿Qué significados hallaría? ¿Qué es lo que no intentaría? ¿Un hombre supera? Por favor Sus miedos más profundos Que suelen traicionar Por favor No existe esfuerzo que se fuese agotar Por favor Ella es la luz bajo la luna Por favor Acumulando poco a poco pa' ahorrar Por favor Se ganará su adoración Se ganará su adoración Y con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Por su amor Energía y voluntad Vamos allá Una energía Por su amor Le tabé hasta el sol Y el mar Volaré 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 Hasta el cielo Y de allá Volaré 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 Entre cuerpos celestes Del sistema solar Volaré Volaré Y las líneas de mate Lograré descifrar Lograré descifrar Lograré descifrar Y las líneas de mate 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 Amén.